Vamos ahora con otro asunto y para ello nos vamos a trasladar hasta el Ayuntamiento de Tafalla. Allí las concejalas Ana Ozkáriz y Carmen Esquiroz, de los grupos Iniciativa por Tafalla y EH Bildu, respectivamente, dejan sus cargos y en su lugar entran a sustituirles en las corporaciones municipales Goyse del Juanjo y Marían González. Las dos concejalas han presentado su renuncia al cargo durante el último pleno celebrado en noviembre. La salida de ambas políticas se produce un año y medio después de la constitución de la actual corporación municipal. Así, mientras la dimisión de Ana Ozkáriz, tras siete años en el Ayuntamiento, entraba dentro de lo previsto, ha suspendido la renuncia de Carmen Esquiroz, nueva en la incorporación al sumarse a la misma tras las elecciones del año pasado. Esquiroz ha expresado como motivo de su salida la imposibilidad de hacer compatible su trabajo con las obligaciones del Ayuntamiento. En el momento de presentar la renuncia a sus respectivos cargos, las concejalas contaron con el agradecimiento de todos los grupos municipales por el trabajo desempeñado durante el tiempo que ambas han estado al frente de sus puestos. Por su parte, Ozkáriz y Esquiroz agradecieron a todos los que han hecho posible su participación en la vida municipal. Al finalizar la sesión, el alcalde de Tafalla, Arturo Goyal de Aracena, entregó a las dos ejércidas dos ejemplares de la historia de Tafalla firmados por todos los concejales. Voy a comentar también el proceso.